Y hay información de última hora en Portugal, porque el presidente disolvió la Asamblea. Revisamos la información en la página del Mundo. El presidente de Portugal disuelve la Asamblea y convoca elecciones. Tras cuatro horas de reunión del Consejo de Estado, Revelo de Sousa no quiso sustituir a Antonio Costa por otro primer ministro socialista. No había fecha para las elecciones anticipadas, ni siquiera una decisión de celebrarlas. Y los partidos ya estaban definiendo estrategias y liderazgos, mientras que el presidente de Portugal, Revelo de Sousa, se reunía durante cuatro horas con el Consejo de Estado y sus 17 miembros. Los socialistas eran ayer los únicos que no querían ir a elecciones, pero desde dentro del partido se preparaban para ello. Finalmente, a las nueve horas locales de Portugal, el presidente disolvió la Asamblea y convocó a las urnas. Las elecciones ahora serán el próximo 10 de marzo del 2024. Costa intentó evitar las elecciones e incluso llegó a proponer algunos nombres para sustituirle. Opto por la disolución de la Asamblea de la República y la convocatoria de elecciones el 10 de marzo del 2024. Sanjo Revelo de Sousa. Y Colombia y el mundo del fútbol celebran la liberación de Luis Manuel Díaz, padre del delantero del Liverpool y la selección de Colombia, Luis Díaz, tras permanecer 13 días secuestrado por la guerrilla del ELN. Yair Díaz, de La Voz de América, tiene el reporte. Con estas lágrimas de felicidad recibieron la noticia de la liberación de Luis Manuel Díaz en su tierra natal Barrancas, en La Guajira. Según las autoridades, el secuestro del progenitor del delantero del Liverpool y la selección Colombia, Luis Díaz, se habría planeado durante cinco meses. Es satisfecha porque el Señor escuchó nuestros clamores y creyendo y confiando en Él, esperamos este momento muy lleno de tranquilidad, las lágrimas son de alegría. Es una persona muy alegre y con su alegría contagia, lo contagia a uno. Luis Manuel Díaz, conocido como Mane Díaz, fue liberado en la serranía del Perijá, al norte de Colombia y región fronteriza con Venezuela. El hombre de 56 años fue entregado a la Iglesia Católica y a una comisión de la ONU en óptimo estado de salud. Diferentes sectores celebran su regreso a casa y hacen un llamado a la guerrilla del ELN a acabar con la práctica del secuestro. Viva la libertad y la paz. Celebramos la liberación del Señor Luis Manuel Díaz, padre de nuestro futbolista Lucho Díaz. Asimismo, nos gustaría celebrar la liberación de todos los secuestrados en Colombia, que ningún colombiano esté secuestrado por estos grupos guerrilleros. Compartimos la alegría de la familia de Don Mane Díaz, sus amigos y todo el país, que vivieron la angustia por la privación de su libertad. El senador Iván Cepeda, miembro del equipo negociador del gobierno con el ELN, apuntó que el secuestro es una violación del derecho internacional humanitario. Esperamos y exigimos que sean en el sentido primero de volver a quienes tiene hoy el ELN en su poder. Y más de 20 mil vehículos esperaban este jueves en la frontera entre Ucrania y Polonia, que los camioneros polacos bloquean desde principios de semana para denunciar la competencia desleal de sus vecinos. Así lo anunció el Ministerio de Reconstrucción, ucraniano. Bloqueado el paso de camiones de carga en la frontera entre Polonia y Ucrania. Más de 20 mil vehículos esperaban el jueves en el lado ucraniano luego de que transportistas polacos impidieran la circulación desde inicios de semana para denunciar lo que consideran competencia desleal de sus vecinos. Reclaman que se vuelvan a aplicar los permisos de entrada a sus competidores ucranianos que fueron levantados tras el inicio de la invasión rusa. Para nosotros, los transportistas y empresarios ucranianos, es claro que esto se está haciendo por razones políticas. No es que los camioneros y empresarios estén haciendo algo malo, son las ambiciones políticas de los polacos, eso es todo. Los transportistas ucranianos denuncian que la medida perjudica tanto a la economía de su país, la de Polonia, así como de otras naciones europeas. Polonia es un país de tránsito, nosotros vamos a Estonia. ¿Por qué deberíamos esperar a que los polacos lleguen a un acuerdo con alguien más? Abran una carretera y dejen pasar a la gente que no va a Polonia, sino más allá. Vamos más lejos, no necesitamos a Polonia. La medida se limita a los camiones de mercancía, por lo que autobuses y vehículos particulares sí pueden circular. Los organizadores polacos afirman que podrían continuar su protesta a largo plazo, al menos hasta final de año. Pausa, ya venimos con más. Pausa, ya venimos con más. ¡Gracias!